El reconocido ciclista de Pérez Celedón, Edir Godínez, tenía proyectado participar este año en una Vuelta Más a Costa Rica. Sin embargo, fue cancelada este 2020 según las últimas disposiciones del Ministerio de Salud por la pandemia del COVID-19. Él sumó 12 participaciones en esta importante competencia, iniciando su primera ocasión en el 2004. La Vuelta a Costa Rica sí es el evento más importante de ciclismo en el país. Tiene ya 56 ediciones, si no me equivoco, hace 56 años se hace de forma consecutiva. Es parte de los eventos de final de año que el país espera y es un evento realmente que mueve el país en el ámbito ciclístico. Para un grupo élite de ciclistas es el arroz y los frijoles de todo un año. Así como muchos empresarios tienen un negocio o un hijo que tienen que criar, el ciclismo en Costa Rica va de acuerdo a lo que significa la Vuelta a Costa Rica, a nivel élite, como le decía. Pasa que actualmente es un grupo muy reducido de ciclistas que viven de eso, un grupo de personas pequeñas, digamos, realmente, no sé, tal vez unas 40 máximo, que son los que al final participan en la Vuelta a Costa Rica año a año. Y, pues, creo que es la primera vez que pasa, desde que yo me recuerdo, nunca se ha suspendido, se ha limitado algunas cosas, pero suspenderse nunca, hasta ahora, bueno, todo esto ha sido nuevo, todo lo que pasa ahora es nuevo. Y, de ahí, es un poco, para los ciclistas es un poco feo, ¿verdad?, tener preparación y que de un momento a otro no se haga un evento. Eso, desde el punto de vista ciclístico, es un poco difícil, ¿verdad?, saber de que no se va a tener eso, ese evento, que es el que asegura probablemente el patrocinio del siguiente año, de todo el siguiente año. Indica que el caso de Pérez de León destaca por su afición a recibir la caravana. En este momento está el cantón con casos controlados y espera que así se mantenga. Pérez de León es un cantón caliente, yo recuerdo en todas esas vueltas que competía, uno siempre anhela llegar, bueno, yo como soy de acá, por supuesto que yo quería llegar siempre a Pérez, pero hay una gran afición acá, como lo es la de Cartago, la de Liberia, que son lugares donde la Vuelta a Costa Rica llega y uno ve una gran cantidad de personas, ¿verdad?, entonces sí es un evento que aquí creo yo que impacta bastante y también a nivel de periodismo, ¿verdad?, de medios de comunicación que también se hacen presente y ahí es parte de las noticias que hay en esos días. Lastimosamente hasta donde va el asunto no se va a realizar y obviamente es entendible que están haciendo un buen esfuerzo las personas, el ministro y el ministro del deporte también y todo el mundo para velar por la salud del país, ¿verdad?, que eso es como lo más importante en este momento y hay que respetar todo eso, yo siento que los ciclistas y los entrenadores, algunos no están de acuerdo, pero obviamente van a respetar todo lo que pase, aunque yo todavía no pierdo la fe. Precisa que es difícil la decisión, sin embargo, afirma que prevalece la salud en primer lugar. Costa Rica, como les digo, es súper importante, pero para mi gusto no está por encima de la salud de la población, menos aquí en Pérez que hemos sido tan bendecidos en estos meses, aquí este cantón es súper bendecido, no sé si ustedes lo ven así, nosotros hemos tenido pocos días de cierre o casi nada, ¿verdad?, en Semana Santa, tenemos un índice bajísimo de personas contaminadas y debemos de seguir luchando, o sea, debemos de seguir pensando que somos benditos y que tenemos que luchar para que aquí no haiga más que lo que ha habido, ¿verdad? Godínez indica que espera que en marzo pueda llevar a cabo el Gran Fondo con el 100% de participación de ciclistas.